A propósito del Día de la Amistad, vamos a ir con un tuit que ha publicado a través de su cuenta de Twitter el presidente Pedro Castillo, lo tenemos en imágenes. Señala, recurrir al amor y consejos de la familia es vital en nuestras vidas. También en las grandes amistades que nos muestran su incondicional apoyo. En este Día de la Amistad, hagamos que el compañerismo, lealtad, empatía y unión sean la motivación para sacar adelante al país. Es lo que señala a través de su cuenta de Twitter el presidente Pedro Castillo. ¡Gracias!